¡Suscríbete al canal! Pues aquí vengo en calidad de una especie de opinólogo hoy día. De músico fundamentalista. Voy a dar mis opiniones. Músico fundamentalista. Músico fundamentalista, pero este tiene una explicación, una breve explicación. Diferente a todos los que nos están viendo que son músico fundamentalista. Pero es que no es algo que, o sea, no es lo suficientemente relevante como para decirlo en una presentación mía, ¿no? Como que soy músico fundamentalista. O mejor dicho, ¿a qué consideras un músico fundamentalista? ¿Un músico fundamentalista? ¿Qué considera un músico? A ver, primero una concepción media rara de lo que es un músico fundamentalista. Porque la palabra viene de un aspecto, un área de la religión. Entonces, el fundamentalismo se liga mucho a la religión, sobre todo a las religiones de Oriente, donde lo que dice la Sagrada Escritura es tal cual, ¿no? Y si dice, matarás a la mujer por esto, entonces matarás a la mujer por esto y en Oriente es así. Son muy pegadas al pie de letra. Y el término es fundamentalista por eso, porque se ciñen a los fundamentos de sus escrituras, ¿no? Ya luego el término se amplió a otras cuestiones, como la música. ¿Y qué es un músico fundamentalista? No sea un músico que se ciña a unas escrituras en concreto. Y tampoco es el músico que esté cerrado a escuchar cosas nuevas o a aceptar nuevas expresiones culturales que tengan que ver con este lenguaje artístico. Sino que es un músico que considera que la música está hecha por tres partes fundamentales. El ritmo, la armonía y la melodía. Además de que considera que el arte expresa o da vida a algo en el sentido de tiempo y no de espacio. O sea, le da forma a un mensaje en el sentido de tiempo y no espacio. Y el tiempo se representa con el sonido, ¿ok? Entonces, y el sonido es el que tú alteras. Y le das una cierta calidad manipulando su altura, su duración, su timbre, etc. Entonces, eso es un músico fundamentalista. Entonces, cuando yo digo músico fundamentalista es porque yo puedo escuchar de todo. Yo puedo escuchar, me han mandado ya canciones... Sí, raras. Bueno, para mí son raras. Pero sigue siendo música. Entonces, sigue siendo música fundamentalista. O sea, puede no escucharse fundamentalista, pero es fundamentalista. Y hay una... No sé, la palabra se puede prestar a esas cosas, ¿me entiendes? Yo considero, al menos. De seguro me equivoco, pero... El problema, para eso está ese espacio. Para eso está ese espacio, para patinar. Para patinar. No, no. De hecho, pienso así, ¿no? Yo pienso que eso es un músico fundamentalista y que mientras te ciñas a esos parámetros, lo veas. Pero dentro... Incluso dentro de la música... O sea, la idea de hablar de música es hablar de que hay cosas que entre sí combinadas pueden funcionar y le pueden gustar. O sea, yo dentro de mi idea de lo que es música es que hay, como tú dices, ciertos sonidos que ya se saben que tales tipos de sonidos combinados entre sí pueden resultar atrayentes o incluso pueden llegar a masificarse nuevamente. O sea, y se han repetido ciertos sonidos a lo largo de la historia que son gustosos de la gente. Y no sé, esa es mi idea, ¿no? Entonces, la música... Las escalas. Claro, o sea, creo que incluso las escalas armónicas, los círculos armónicos que se repiten constantemente en ciertas canciones son las que siempre pueden gustar. Y no necesariamente, por ejemplo, el caso de otros géneros, o sea, han tenido que ir incluso también ir buscando sus propias escalas, sus propias cosas. ¿Cómo es eso? O sea, en sí la música es esa combinación de sonidos, entonces. Son patrones, ¿no? Ah. Entonces se forman patrones y los humanos nos ceñimos a patrones culturales, a todo tipo de patrones, ¿ok? Y hay patrones musicales también. En la música, en la pintura, en un montón de cosas hay patrones que al ser humano le gustan. Por ejemplo, el patrón o el círculo armónico de Pachebel. Por ejemplo, que es uno de los más escuchados y uno de los más queridos. Pero así como es el patrón, hay otros patrones. Y sí, eso es cierto, o sea, tal cual. Pero eso no se sale de lo fundamental. Sigue siendo música, sigue siendo... Sigue siendo música. Sigue siendo música, sigue siendo... ¿Y en qué momento tal vez dejaría de ser música? ¿En qué momento la música no es música? Dejaría, la música deja de ser música. ¿En qué momento la música deja de ser música? Como en el noise, pero... Es que... Ay, el noise. El noise es... A mí me... Ojo. A mí me gusta, no tanto como otras cosas. ¿No como Totoreque? No, Totoreque es genial. Sí. Este es un nuevo Totoreque. Solo porque estamos en su estudio. Sí, solo porque estamos. No, no, la verdad es que sí me gusta. Pero la música deja de ser música cuando no tiene melodía, no tiene ritmo y no tiene armonía. ¿La melodía en sí que es algo que constantemente se repite dentro de la música? No, no, no. La melodía es un sonido después de otro. Que tiene una cierta altura, duración, timbre, etcétera. ¿Y la armonía? Es un sonido a la vez que otro. Que tienes una cierta altura, una cierta duración. Ah, o sea, es algo que se combina... Melodía es un sonido. Claro. Imagínatelo como una carretera solo... Lineal. Sí, horizontal. De un solo carril. Horizontal, sí, de un solo carril. Entonces pasa así, es un sonido. Imagínate que está borracho el carro. Y como quieras tú, conveniente, la altura o el timbre o como sea, pero siempre horizontal, solo un solo sonido. La armonía son varios carritos, varios sonidos al mismo tiempo. Ah, ya, y que se conmulten entre hoy y otro y... Ajá, y pueden ir, pero siempre están, siempre en forma horizontal, solo que la armonía se extiende un poco en lo vertical, porque ya hay más sonidos. Claro. ¿Entiendes? O pueden haber cinco. A veces se pueden juntar, se separan o van, pero siempre... Ahí ve la mano. Es la armonía. Casas de música. Casas de música en SonoroCast. De una vez. Y la melodía y el ritmo es el valor en el tiempo que le damos a cada sonido, o sea, a las notas. ¿Qué valor de tiempo? Es matemáticas. Es cierto. Sí. Es un lenguaje matemático prácticamente. Sí, sí, sí. Es un idioma totalmente... Tiene que ver mucho con la matemática y con la lógica de las matemáticas, pero en ese punto en concreto del ritmo, si tú le das un valor numérico a cada figura musical, lo que es un valor en el tiempo, ¿ok? ¿Cuánto dura? Entonces, eso es el ritmo. Estos grupos que te he pasado, recién los he escuchado este año. Entonces, y es más, justo, viniendo acá, estaba viendo, dándome cuenta de que hay tipo, hay experimentos constantes, así, desde mucho tiempo antes, que nosotros, por así decirlo, bueno, en mi caso yo ni siquiera sabía de los nombres de los experimentadores, pero es loco porque dentro, como dices, hay mucha gente que siempre tipo cataloga qué es y qué no es música, ¿no? Entonces, desde ese punto, o sea, desde mí, no sé mucho acerca de qué es lo que... ¿Qué es música y qué no es música? Ajá, porque, por ejemplo, ya hay una vaina que uno lo puede hacer en medio de su presentación. Tipo el grunge, por ejemplo, ¿no? El grunge en un momento hace ruido nada más, así, o sea, y puede alguien tipo estar con su batería ahí, pero es ruido, literal. Entonces, eso ya salió de la música, o sea, está dentro de una pieza musical, pero ya salió. Entonces, no sé, es que ahí va por el tema, ¿no? O sea, en ese punto, ¿dejó de hacer música y volvió a hacer la música o ya no es...? No. A ver, yo creo que la pregunta correcta es, ¿qué estilo de música es la que se acerca más a la belleza? Porque la música, como lenguaje artístico, pretende acercarse a la belleza a través de la estética, ¿ok? Ok. Ese es el punto de cada lenguaje artístico. Entonces, yo creo que la típica de, esto no es música o esto es música, está mal fundamentado ahí. La pregunta correcta sería, ¿qué música es más bella que otra música? Y ahí entramos en otro debate. Claro, porque esa cuestión de belleza que mencionas también es muy subjetivo, ¿no? Entre comillas. O sea, sí. Yo creo que sí, o sea... Sí, es que, es que, si es que fuera muy subjetivo, todo sería música. Y si todo es música, nada es música. Entonces, no tienes sentido. Es que es por eso mismo. O sea, esta es la conclusión final. ¿Tú crees? Pero entonces hago esto y es música. Puede ser. Y lo repites en un bucle. Ya, ¿qué? Es que justo eso lo íbamos a hablar una vez cuando nos encontramos y eso, por esos sonidos, es... Claro, pero no lo... Ese es el punto. No lo estoy repitiendo en un bucle. Solo esto no es música. Entonces, no todo es música. Y claro, o sea, la belleza es subjetiva. Claro, pero ese es solo un sonido, nada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si lo sampleas y lo lupeas, ya se podría hacer como que una especie de pieza o algo así, ¿no? Sí, sí. Mira, parte de la belleza sí es subjetiva, totalmente, que es la estética. Eso sí es subjetivo. Sí, definitivamente. Eso sí es totalmente, así, totalmente, 100% subjetivo. O sea, tú puedes tener tu estética y te puede gustar una estética y tú también. Y no podemos moralizar la estética. No podemos decir, esta estética es mala o esta estética. O buena. Hay gente que le puede gustar, qué sé yo, ver animales muertos. Y le gusta eso, le gusta. Es su morbo. Es su morbo, es su estética. De pronto trae, acarrea problemas mentales, qué sé yo, pero es su estética, ¿me entiendes? Y la estética en sí no es malo. Lo malo es que él quiera luego matar animales por eso. Ya, entonces la estética es subjetivo. Pero la belleza, por eso soy fundamentalista. Justo por eso soy fundamentalista. Porque todo eso de ese floro que les metí de, sí, la música que se debe a esto, al ritmo, todo es para llegar a la belleza. Así como la ciencia quiere llegar a la verdad. Claro, pero el método científico. Claro. Y, por ejemplo, la religión, desde su punto de vista, también quiere llegar a la verdad, ¿no? Claro. Igual no existe una verdad absoluta. Sí, pero el punto, no existe una belleza absoluta tampoco. Tampoco, obvio. Claro, pero la música llega a la belleza mediante procesos y con fundamentos, ¿no? Entonces, es un tema, de hecho, yo en el conservatorio, es un tema bien debatido, bien conversado. Como hablar de religión. Sí, es complicado. Hay un montón de autores, sobre todo hay autores que desde la psicología entran en el ámbito artístico o desde la filosofía. Psicoterapia, casi. No, no, no. Digo que abordan el tema artístico porque es interesante qué es belleza, qué no es belleza, qué es lo estético, qué es la estética. Este, es un tema muy complejo que no creo realmente que en este podcast lo resolvamos y que lleguemos a un punto en el como... Tenemos que estar al 10, ¿no? Sí, tenemos que estar al 10. Exacto. Pero es bonito que la gente, o que ustedes, que todos, nos pongamos a conversar, ¿qué es belleza, qué es estética? Y que cada uno tenga sus conceptos. Pero, por ejemplo... Claro, y luego prendemos uno como Elon Musk, ¿no? Sí. Sí, acá... No, no. Sí, de pronto. La cosa, la cosa como vas diciendo, o sea, ya, eso es parte del fundamentalismo dentro de la música. Incluso alguien que tal vez sea ajeno, por ejemplo, yo no sé nada, tocar nada, y me pongo a tocar, pucha, yo tengo mi guitarra, pero no sé tocar y aún así empiezo a choquear, ¿no? A crear sonido. A crear sonido. Aún sin saber, yo, tipo, conociendo eso, ¿puedo hacer música? O sea, tipo, puedo hacer mi propia manera sin saber, o sea, sin haber conocido algo, solamente tocando así. Es que cualquier expresión artística es instintiva. Ajá. La expresión artística ya se hizo instintiva porque el humano tenía que sobrevivir y se al día de, por ejemplo, este, había cierto animal, ¿no? Que pasaba. Entonces, y ese animal siempre vivía cuando el humano se acercaba a ese animal. ¿Qué hacía? Imitar el sonido de otro animal para que se... A través de la imitación nació el teatro y las artes, y las artes musicales también. El chombo hace unos días estudiaba una, una, un, este... Siempre citando el chombo. Sí, man, o sea, es locoso porque el man, el chombo, no sé. Sí, 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 el chombo, te lo dijo el chombo. Te lo dijo el chombo, claro. El pata hizo un video que se llamaba, este, ¿quién creó la música? Algo así. Ok, ok. O sea, claro, y como que nadie creó, nadie creía la música. O sea, sino que nosotros la descubrimos. Sí, sí. Más o menos es lo que habías dicho tú. Sí, sí, la música, uno de los primeros temas que aborda en un conservatorio de música clásica es cómo nace la música, ¿no? Y así nace para sobrevivir y luego se hace como casa instintivo porque ya es, ya se enseña de forma oral o representativa a otra generación, ¿no? Y ya lo tenemos eso nosotros dentro. O sea, obviamente ya no vivimos en una jungla, pero tenemos esas ganas, ese don, entre comillas, ¿no? De imitar o de hacer o para, ya no para sobrevivir, pero tenemos ese álbum, ¿entiendes? Y a veces hay gente que nace con talento en una música. Sí, no, la verdad es que sí. O en otras cosas, ¿no? Como ustedes tienen, ustedes tienen más talento que yo, por ejemplo, hablando o con la eloquencia, ¿no? Tienen más este... No lo sé, la verdad. O yo lo noto, pues yo lo noto. Entonces, este, y yo de pronto no, pero tengo talento en otras cosas. Cada uno tiene un talento, nace con algo, ¿no? Justo, no sé cómo se llamaba, este, pero la semana pasada, en medio de, en medio del sonocast de, 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 de Carlos Harley, justo se mencionó un pata que era, que era, 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 Jorge Luis, era, era un pata que tenía un problema mental, pero no me acuerdo. Ah, el, el, Daniel, Daniel Johnston. Daniel Johnston. ¿Qué, qué, qué tenía? O sea, él. Esquizofrenia, creo. Esquizofrenia, sí. El pata dice que hacía música, o sea, él dentro de su locura, dentro de su pegada, él mismo, o sea, hacía música, pero no, tipo, no, ahí está. El man. Ah, mira. Ah, él tiene su peine de dos, no, congelando, tiene un peine de dos. No lo va a tener. ¿Cuál es? ¿Cuál es él? ¿El de la izquierda? Sí, el de la izquierda. ¿Lo puede hacer? A ver. No, yo no puedo. Sí, lo escucho. Ah, bueno. Sí, 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 sí. Este, ya, pues, él supuestamente creó música, o sea, y a veces, no sé si es que respeta o no respeta, no soy crítico, no sé, no sé mucho, pero va por ese lado, ¿entiendes? Entonces, si es que una persona, si es que alguien, o sea, emite sonidos aleatorios, sin, o sea, sin esperar que ese tipo juega un sonido como que le guste él, o no sea, sino como tú dices, simple expresión. Igual podría ser música, ¿no? O no. A mí no lo responde. A lo que pasa es que no creo, yo al menos, es que ya caigo en lo de creo, ¿no? Y eso es muy subjetivo. Pero, aparentemente, en la apariencia, puedo, desde una forma muy empírica, notar, y hay teorías que no me he leído, la verdad, pero puedo notar que no existe el azar. Porque nos debemos a patrones. Y aparte, desde que naces, ya escuchas cosas, te formas en una cultura, tus padres te educan, ponen música. Entonces, tendrías que no saber nada del mundo. Tendrías que haber nacido en un... Así, un cuartito. Un cuartito así sin nada. Y de pronto, de esa nada, hacer algo y ahí te creo. Pero sí, aleatoriamente, no sé qué tanto. Por ejemplo, hay varios pintores que iban a manicomio. ¡Oh, lo pez! Es una estupilla. Antes de continuar, hay que saludar a Carlos Carly. ¡Carlos Carly! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vamos! Te citamos hace rato. Sí, Carlos Carly. Carlos Carly. Ahorita solo estamos cuatro, pero por un rato, rato, creo que solo estoy yo y los de acá en el estudio. Estaba perfecto. Chicos, los que están y los que desean comentar pueden, tipo, poner ahí qué es música para ustedes. O sea, cualquier cosa, cualquier pastoralada, pueden ponerlo. Igual si quieren insultarnos, nomás. Sí, por ahí también. Sí, la caja está ahí. ¡Oye! ¡Qué lindo! Ya, bueno. Sí, porque no hay una definición científica de lo que es música. Ah, ese pato también lo iba a poner, pero ya había, yo había, bueno, más que, o sea, supuestamente nunca encontré este libro, pero fue en una novela que el personaje del novela mencionaba que el arte era lo más inútil que existe. Lo más inútil. Ah, ya, ya, sí, si lo ves como muy pragmáticamente, es inútil el arte. Bueno, sirve para nada. Sí, para eso. Para mandar dos tristes o a veces feliz. A veces. Pero eso es muy, muy maquiavélico. Sí. Lo que, el arte sirve para algo, sirve para algo, definitivamente. Claro, o sea, digamos que el arte es lo más humano que hay. El arte sirve para expresar lo que no podemos expresar en español o en inglés. En el lenguaje. Bueno, o sea, por eso hay diversas corrientes artísticas, la literatura, la pintura, la música, la escultura. Qué paja. ¿Qué es eso? ¿Yapa noise? ¿Yapa noise? Ok, pero no se escucha. Es noise, canino. Canino, noise canino. can, 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 can. Can, can. Ya, ajínen en tata se llama. No, no escucho, no escucho mucho. Ya, bueno. Y esto, o sea, por ejemplo, como te digo, el tema de los sonidos aleatorios lo digo porque, por ejemplo, el título, el título de esta es Yocono es música. ¿Tú crees que es música? Ah, Yocono, Yocono. Vamos a entrar en controversia. Sí, vamos a entrar en controversia. No, es que, ¿qué pasa? Es que la primera vez que escuché esto fue de un pintor, Antonio Villarán, ¿no? Este, Villarán. Es un parte, es un parte. A mí me gusta mucho el concepto de amparte, ojo, a mí me gusta. ¡Ache! A mí me gusta, pero es que lo que pasa es que, y me parece que pinta bien. Yo no sé mucho de pintura, pero en mi ignorancia me parece que pinta bien. Lo que sí es que hay varios artistas genios de la música que ahorita te puedo poner un ejemplo. Pon el concierto de Chicorea con Chicorea con ¡Echa! Max Ferry, con Bobby Max Ferry. En lo que lo buscan, Carlos dice, Bernajandro, Alejandro, Alejandro. ese no. Ahorita te digo cuál. Regresa. Ese. No, el de abajo, el de abajo, el cuarto, el cuarto. Ese. Ya pon el minuto 23 y medio, más o menos. ¿Ah, sí? 23 y medio. ¿Ah, sí? A ver, aplausos. Yeah. Aplausos. No, ahorita, mira, ahorita entra Yukonoi, vas a ver. ¡Anda! No, 23 y medio, ¿sí? 23 y medio. ¿Ya? ¿Ya? Este sí no tiene copyright, ¿no? No, creo que solo nosotros lo escuchamos. Sí, solo nosotros lo escuchamos. O sea, la idea es que... Escuchen, escuchen. Con trabajo. Esa vaina buena, escucho. Ahorita empieza el Yukonoi. Ah, maña. Bueno, vamos hablando. Ya, bueno, sí, bueno, en fin. Ahí está. Empieza a gritar como Yukonoi en un toque. Ya, no nos vamos a poner a escuchar todo, tampoco, todo el concierto, pero, este, así como Bobby McFerrin, hay otros cantantes que hacen jazz, free jazz, acid jazz. Ah, el acid jazz. Es jazz, que hacen sonidos muy parecidos a lo que hace Yukonoi. Ahora, la cuestión es, ¿por qué Yukonoi no sería música, y estos patas sí serían música, que hacen este tipo de sonidos, que son muy, muy parecidos, realmente muy parecidos? Tal vez, como dices, entrando un poco a lo que mencionas, la calificación de la belleza. Ajá, la calificación, exacto, muy bien. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo? La estreñita patita. No, ya probé, ya probé. Tengo, 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 este, muletilla así de profesor, como soy profe, entonces, sí, muy bien, muy bien, sí, perfecto. De musi, música, bueno, este, ¿cómo, por qué Bobby McFerrin no es criticado y es alabado? Es más, hace esas locuras, uh, empieza a gritar, y todo eso, guau, y cuando yo, como no, así, guau, guau, no, eso no es música. Bueno, es que, eh, hay todo un, hay un contexto, y existe la, la simplicidad, y existe la simplicidad después de la complejidad. Entonces, y es, es una cuestión ya como, es como metamúsica, ¿me entiendes? Y en el jazz, existe mucho de eso. ¡Qué mierda! En el jazz, hay solos, metamúsica. de Charlie Parker, que suena, suenan sonidos, sí, pero, hay transcriptores en YouTube, de toda la vida, que se ponen a, a transcribir todo lo que suena así, bien loco, y todo tiene un sentido armónico, tiene un sentido armónico. Entonces, no está hecho muy al azar, que digamos, esos sonidos no son muy al azar, que digamos. Para la gente que está viéndonos, tal vez nadie, pero, o sea, ¿ustedes creen que yo puedo ir en música? ¿O no? ¿O no? O sea, ¿ustedes qué creen que exactamente es música? Y todo eso, pero, como tú dices, hay, bueno, yo tengo un recuerdo, una experiencia así, porque, bueno, yo sigo Perraza de Beach, y hay una parte donde el pata este, que es este, Simón, él en sí dice que no sabe música, ¿no? Entonces, él toca así, entonces, un día, él hace un tutorial falopero, se llama. Entonces, este, está ahí tocando, entonces, ¿cuáles son los acordes de tal? le empieza a preguntar, ¿no? Entonces, él llega a hacer un acorde, dice, ah, mira, este es así, pero le quitas este dedo, no sé cómo se llama, porque no lo sé, pero, entonces, hay alguien que llega a transcribir, y eran números, y eran así, solamente le quitaba un puto dedo, y, y, y salió una vaina grande, entonces, ¿qué? Este, ¿Papuchos? Ay, ¿qué hará esa receta? Yo conozco, no es industrial. No es industrial. No es industrial. Lo que escuchas en las fábricas. Sí, sí, para que te animes. Ya. ¡Oh, qué paja! Ahora sí podemos leer comentarios. ¡Uh! Ya. ¿Qué decías? Ah, ya, entonces, cuando tú mencionas este tema, de que hay algo dentro, dentro del armónico, ¿no? O sea, incluso, puede ser tipo, aleatorio, aleatorio, pero luego, cuando tú te das cuenta, hay algo intrínseco que está dentro de eso, que funciona, dentro de él. Eh, considero, dentro de mi perspectiva, ¿no? Que el artista en sí, a veces, eh, tiende, en el caso de Yoko Ono, a decir, ¿es música tal vez? O hay gente que tan solo viéndole con un micrófono y haciendo algo, creen que es música. Entonces, para, yo creo que lo que hacía ella era una performance, no necesariamente que tenga que decir música, ¿no? Y creo que incluso eso, lo que ella hace era, no me acuerdo para qué era, pero, era una especie de performance. Claro. Un músico, este, fundamentalista te diría, ¿tiene armonía? No, ¿Tiene melodía? No, ¿Tiene ritmo? No, entonces no es música. Pero, otro más progresista, otro, otro tipo de, que tiene otras concepciones de música, se diría, no, es música, pero no tiene ni armonía, ni, ni ritmo, pero tiene una melodía, tiene una melodía, o sea, definitivamente es una línea melódica, eh, pero, es otro tipo de... O sea, pero igual, por ejemplo, ¿la música seguiría siendo incluso si solamente tuviera uno de esos tres elementos? ¿Desde mi posición? No. O sea, ah, si tiene solo uno de esos elementos... Solo uno, nada más. Es que lo que pasa es que la melodía puede tener... La melodía tiene, es melodía si tú le das también una duración, y cuando le das una duración, un valor numérico, esa duración ya es melodía con ritmo, entonces no puede existir melodías en ritmo, ¿ya? pero... para explicar, es que sí, es un poquito más denso, pero... La próxima viñita vamos a ir a la pizarra. Sí, es... Tiene que ser pantalla verde, ¿no? Sí, 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 entonces lo convertimos en azul. Ay, vaya, ¿y eso? Qué locura. Ok, sí, es sencillo, uy, está loco eso. Este, pero puede ser, puede ser, puede ser. Sí, claro, ¿por qué no? Tiene una al menos, ¿no? Entonces está bien, es como la pintura, ¿no? Tiene color, al menos, tiene color, ya, bueno, entonces, es una pintura, ¿no? Como lo de Pollock, ¿no? Pollock, Pollock, es bien claro que, ah, si no lo considero. Señor Jorge Luis, Pollock es arte? Sí. Está bien, está bien, claro. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? yo, estoy muy bien. Busca tu tutorial. Sí, sí, claro. Claro, entonces, por ejemplo, este, para nosotros apreciar, para decir, esto es arte, o esto no es arte, tú, tú, tú entiendes primero que es, es lo que te van a estar expresando, o sea, cuando eres niño, te enseñan música o pintura, o no, o tus padres ponen música, o te ponen la tele, o que tiene una cierta estética, entonces, tú te vas formando con el lenguaje, o sea, tú vas aprendiendo un lenguaje, conforme creces, así como aprendes el español o el inglés, tú vas aprendiendo el lenguaje musical, ¿no? Claro, y cuando llegas a una cierta edad, tú ya aprendiste de un lenguaje, ¿no? Entonces, cuando tú vas a aparecer una canción, y te muestran, oye, ¿esa canción qué te parece? ¿Está buena o no está buena? Entonces, tú, con lo que aprendiste todo del lenguaje, que te ponían tu padre chiquito, o te enseñaron en el colegio, tú das tu apreciación, sí, está buena, no, está mala, no me gusta, ¿me entiendes? Pasa, pasa por un filtro tuyo, que tú aprendiste. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que hace, ya esto para rematar nuevamente el meme, o sea, si lo que hace en sí ella, no, o sea, ¿ella qué hace exactamente? O sea, yo como no. No sé. Porque yo me acuerdo que hay algo de Antonio Villarán, o sea, Villagrán, algo así, no sé cómo es. Sí, no sé cómo es. Villagrán, ¿no era de los chavos ocho? Villarán creo que es, ¿no? Villarán, Villarán es el otro. Sí, de Enrique Cebuiano. Lo que él comenta que ella también hace tipo poesía, hace cosas así. Ella sí, tiene un libro que se llama Pomelo. ¿Pomelo? Pomelo. Es como una especie de instrucción de hacer arte, entonces. Es la cagada, porque dice, en mitad, presentación de John Lennon. ¿Sabes qué dice? Hola, soy John Lennon, te presento yo con... Oye, eso me va a decir. Claro, sí, me va a decir. ¿Qué fue? Pomelo me suena el nombre, me suena una broma, argentina, ¿no? ¿Conoces a Pomelo? Pomelo. ¿Qué puede? Ya, me tiene que conocer. Ok, muy bien. No, pero o sea, por lo poco que estaba leyendo esa huevada, es como que, cómo hacer música, y te pone gritar por 10 horas, cosas así, un poco rango, ¿no? Es como, qué loco es esta huevada. Pero de pronto, hay gente que le gusta esa estética, y está bien, ¿no? O sea, los forman dentro de una estética. Destruye este diario, o sea, el libro ese de Ven y destruye este diario, ¿tú lo has visto? ¿De los libros que te invitan a hacer cosas? Ah, ya, sí, este, o sea, como que escribes algo y luego, claro, o sea, el libro lo tienes que ir rompiendo, cortarle una vaina, entonces, porque, por ejemplo, eso lo venden como si fuera un libro, o sea, y no es exactamente un libro que se, o sea, sí se lee, pero también, entonces, esas variaciones, por ejemplo, con el caso de ella, o que lo quebra vas a ver, qué imagen lo que haces. Sí, está bien. ¿En qué está? No sé qué es, pero, ¿en qué está? Oye, invítenme lo que se ha metido, mejor. Ya, o sea, pero, por ejemplo, este caso de ella, ya como habíamos visto, no hace exactamente música, aunque creo que sí ha tenido incursiones en la música, porque ha tenido gente que era invitada. Con Chuck Berry, ¿no? Con Chuck Berry, con Iggy Pop también. Supuestamente se han estado en muchas, o sea, no solo en la música, sino también films, escritura, se han metido en varias cosas. Un montón de cosas. ¿Cómo así? ¿Cómo acá en Trujillo o algo así? Ay, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo acá en Trujillo? Un gambán artístico. Artístico. Y ahora, no, pero, por ejemplo, en este caso, ella, ya al tratar de meterse en uno u otro, ¿ella hace noise? Entonces, ¿hace noise? Es que, es que yo no sé qué es noise. O sea, sé que es noise. Sé que es noise, pero no sé de dónde, o sea, o sea, ¿qué te, qué te, qué hace que algo sea noise? O sea, en todo caso. Pero sé que no es música, es noise. O sea, noise es ruido. No sé, de pronto. Es que noise es más que solo ruido, ¿no? Imagino. No creo que, esto es noise. O sea, de pronto sí, de pronto no. O raro que es una pizarra. Claro. La dice música. Claro, no sé, no sé decirte si yo con es noise. Pero sí sé que, que es música, no creo. Y si lo es, no es música de buena calidad. Buena calidad musical. De buena calidad musical. ¿Qué opina Jorge Luis? ¿Qué opina Jorge Luis? ¿Qué es noise? ¿Qué es noise? Sí. No sé, mano. Textura. Textura. O sea, es una interpretación más artística, creo, y de sensibilidad, de sonido, ¿no? No tanto musical. Sí, claro, es una apreciación sonora. El noise es otro tipo de lenguaje. Pero de por sí, o sea, puede generar una sensibilidad, ¿no? Es mucho más abstracta que la música, en general. Claro, porque es ruido. Hasta ahorita estoy esperando que pongas el noise romántico. El noise romántico. Oye, bro, eso es romántico. Pero el noise puede ser lo que tú quieras. Bueno, es que tampoco puede ser lo que tú quieras que sea. Es que, por ejemplo, justo la semana pasada, yo estoy llevando un curso de apreciación de historia de la música, y tocaron los 60, 70 noise, ¿ok? Un peruano le pasé un link, te pasé el link, te pasé un link hace unos días, es noise peruano, ¿ok? Pero antiguo. Ay, este... Y no es, o sea, de todas formas que te da una sensación muy distinta a cada obra. No es, no es como muy, muy subjetiva esa estética. A mí me parece que es un lenguaje, no sé si artístico, pero es un lenguaje que te dice cosas, te da un mensaje, ¿me entiendes? ¿El noise es un género entonces? ¿O es simplemente experimentación, tipo algo que se haga y así? O sea, el noise es un género. Es que no sabemos, de pronto, igual, el cine, el cine nació como algo raro. ¿Cómo un documental? El cine nació como una experiencia. ¿Era la experimentación? ¿No de imagen? ¿Registro? Era como una experiencia, o sea, no era un, no era arte, o sea, de pronto no era arte, ¿no? El cinematográfico. Claro, ahora es arte cinematográfico, pero antes era una experiencia, te daban un tren que venía y te, te, te entiendas que te ibas a morir, ¿no? Era una experiencia. Claro, y de pronto el noise es eso, están haciendo como una experiencia y de pronto, ¿quién sabe en el futuro? Es un nuevo género arte, un nuevo lenguaje artístico. Claro, de todas formas, o sea, tal vez no de su tiempo, pero quizá, ¿quién sabe más adelante? Puede ser el género de tendencia. Pero mira, antes en las películas veíamos coches voladores, y cosas así, y eso está muy cerca, ¿no? Y ahora vemos al noise como una cuestión del futuro de aliens que vienen a invadirnos, ¿no? Y de pronto en un futuro de aquí a 50 años o 100 años, el noise es una forma válida de lenguaje artístico. Va a ser pura expresión. Y te enseñan en el colegio noise, así como en el colegio te dicen que es el cine, ¿no? Oye, este es el cine, el cine ha sido, de pronto en el colegio te empiezan a enseñar noise, y uno de los primeros artistas noise, trujillanos, peruanos, fue... Totoreque. 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 Y eso quedará en la historia. Mamá, vamos a aprender acerca de Totoreque. Ah, sí, pucha, yo me acuerdo que yo iba con él a grabar un podcast en su estudio. Yo me derogaba con él. Yo me ponía hecho eso. Yo me ponía en la silla. Pero sí, 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 bueno, sí, de pronto, pero lo que sí, rescato de Yoko Ono es su valentía para hacer esas cosas. Para hacer esas cosas. Eso sí, la verdad, se la chontó. Es claro, o sea, tú consideras lo que tú haces, obviamente va a ser una concepción propia, no individualista de que es arte. Que los demás lo acepten ya es otra cosa, es distinta. Ella tiene su, ella está en lo suyo y hace, y lo hace como ella. Y le pagan. Y le pagan. Y le pagan. Y no poco. Y no poco. Y no poco. Al menos le pagan más que a todos nosotros juntos. Ya. ¿Se han visto esa? Sí, este, cuatro minutos. Cuatro veinte creo que es. ¿Qué? ¿Qué? No, es cuatro treinta y cinco, una cosa así es. Sí. Cuatro treinta y tres. John Cage, claro, John Cage, el pato que tipo se quedó haciendo así y no hizo nada. Es una obra de silencio. De silencio total. Ya, eso es una, supuestamente, si se hizo una idea, es que lo que se escuchaba es, claro, eso es, es estática, estática, así, literalmente, o sea, es, es uno de los representantes para, es que, es que lo que pasa es que la música, y eso es una pendejada cien por ciento, lo que pasa es que la música, el silencio, también es parte de la música. Es parte de la música. Sí. Claro, si te has dado cuenta, en varios arreglos musicales, se les dan a veces un espacio, un silencio, y eso también genera mucho, un impacto muy grande. Y el silencio es un valor también numérico. Entonces, al mismo, igual que hay un valor numérico para los negras y las figuras musicales, hay valor numérico para los silencios de las figuras musicales. Entonces, eso es como una pendejada, eso es como, eso es una locura, para mí, a mí me encanta eso, a mí me encanta, es que son locuras, ¿me entiendes? Es gente que se anima. Había encontrado algo bien chévere con respecto a John Cage, o sea, y con respecto a lo que Yoko Ono hace, que era como una especie de asociación que nunca existió, o sea, es tan vanguardista ese arte que es, o sea, nunca tuvo fundación y nunca tuvo un final, ¿no? Que se llama Fluxus. Fluxus. No, o sea, y lo que supuestamente nace eso, dice que no mira la idea de la vanguardia como renovación lingüística, sino que pretende hacer uso distinto de los canales oficiales del arte que se separa de todo el lenguaje específico, es decir, pretende la interdisciplinariedad y la adopción de medios materiales procedentes de diferentes campos. Dice que el lenguaje no es el fin, sino el medio para la noción renovada del arte, entendido como el arte total. Pero es que el lenguaje es un medio pero que se ciña a unos ciertos estándares. Porque para ser lenguaje, el lenguaje, para ser lenguaje debe tener patrones, ideas, significados, significantes, todo eso. una relación entre ambos, significado y significante. Y la idea y el mensaje y un montón de cosas. Entonces, puede ser, pero puede ser. Es lo que, el Bossa Nova pretendía algo igual, pero el Bossa Nova era muy, era muy, muy, muy música para hacer algo muy vanguardista, ¿no? Pero fue vanguardista ese tiempo. Pero en fin, sí. Es bien. ¿Se debería premiar a John Cash por haber hecho eso? ¿Se debería premiar? Sí. Tipo con un Grammy. ¿Quién sabe? Con un Grammy. No sé. La idea de los premios como me pone un poco, este, díscolo. Me pone un poco... ¿Qué díscolo? Díscolo. Díscolo. Aprendimos hoy día otra palabra más. Te pone discolo. Sin dañirte, por favor. Díscolo. Estaba jugando discolo. No es discolo. ¿Qué es discolo? Desobediente. Que no se comporta con docilidad. ¡Eche! Es algo difícil, malo. Es un rebelde. No es parte de la T.U. No, es que lo que pasa es que los premios, lo de los premios es muy arbitrario, ¿sabes? Es muy como... No sé. Es para premiar el ego, nada más. De pronto, sí. Sí, sí. ¿Quién sabe? No, no sé. Si merecen premios. Si merecen premios, no, no sé, la verdad. Es como los premios en Trujillo. ¡Va! ¿Qué? ¿Qué? No, no. Me tienes el cuidado, pero... Se premian entre ellos. Es que lo que pasa es con los Grammys, lo que pasa es con todo en los premios, ¿no? Los premios, tú para postular un Grammy, porque vi que ahí aparecía el tema Grammy, para decirlo, te inscribes, tú pagas, te inscribes, metes tu música y luego gente que está pagando una suscripción te juzga. Y son gente, son como 100 mil músicos que se inscriben y son limitados jueces, entre comillas, que juzgan un montón de cantidad de música, ¿no? Y ellos, entre ellos nada más que son productores, músicos, compositores, letristas, etcétera, dicen qué canción debe ser la premiada y punto, o qué canción va a ser de las mejores, ¿no? Y eso pasa en todas las premiaciones, es así, tú pagas para ser elegido y tal cual. La verdad es que sí. ¿Y hay mafias? ¿O ya hay corrupción? De hecho, la misma directora del Grammy, hace unos años, salió a decir que había corrupción dentro del Grammy, porque hay muchos, por ejemplo, artistas que se juntan con un montón de productores, por ejemplo, yo soy AB, ¿no? y de pronto, quiero un Grammy, que mi productor sea este brother que está en la academia y este de acá y este de acá y me junto con pura gente de la academia y ya ellos, como yo estoy trabajando con ellos y pagándoles para que hagan música, ya votan por mí, ¿no? Y aparte ellos tienen sus contactos y obviamente quieren que gane yo porque el premio del Grammy es prestigio, no te dan dinero, no te dan nada, solo prestigio y los premios serían para el prestigio, no para el ego, sino el prestigio en cuanto a reputación profesional. Acrescenta más tu trabajo, ¿no? Lo hacen más invaluable, o sea, porque crece demasiado, o sea, o lo hacen más valuable, claro, claro, y más valor, ¿no? Sí, exacto. Y en el caso, por ejemplo, o sea, a veces pasan los Grammys, incluso en los Latin Grammys, supongo, pero en otros tipos de la AMA, el Billboard creo que es incluso también es peor. ¿En todo? Claro, el Billboard empezó como si en una revista hasta que dijeron, oye, hay que hacer los premios, pues, hay AP. Sí, pero pasan, necesitas escribirte, necesitas estar inquilito. Es como en un PNP, ¿no? De hecho, tú, si tú formas tu banda en algún momento y tienes un disco, sacas un disco, tú podrías, o sea, todos podemos hacerlo, inscribirnos en Grammy y postular los Grammys. El hecho es, ¿quién va a votar por ti? Ya, esa es la baita. Ya, ¿qué gran show que mandas tu SMS, pero no te voten por ti? O el FMS. No, tú eres SMS. Ah, es la opción número 3. O sea, sí, sí. Es difícil que voten por ti, aparte porque los ganadores normalmente tienen un padrino. Por ejemplo, Jacob Collier, su padrino es Quincy Jones, que es un grande. Entonces, por eso gana, por eso gana Grammys. O sea, aparte porque su música buena, aparte que tiene un padrinazo, ¿no? Igual que Dirty Loops, que ganó Grammys en su tiempo, su padrino es Quincy Jones. Y así cada artista tiene su padrino y así. Así es la cuestión. O sea, y ya, como tú dices, yo podría, tipo, escribirme con mi banda y todo eso y no importa que sea el mejor músico del mundo que haya sacado un álbum locazo. No. Es contacto. Es que no votan por mí y es la mierda. Siempre. Pero. Este planeta no es mérito, Grammys. Pero, pero te puedes formar contactos también porque tu música es buena. También. Y así es como nuevos artistas. Eso, yo creo que el Grammy sirve de algo y sirve para bien en eso. Que le da cabida a nuevos artistas. Este, que al final tienen contactos y mucho dinero por medio, pero son nuevos artistas. Entonces, desde ese punto yo creo que el Grammy sirve para algo. ¿Qué artista crees tú que debió haberse ganado más Grammys? ¿Más Grammys? que digas, o sea, este enredo o este enredo o esta flaca sí se lo merece. Claro, más sí que es bestial. Claro, más premios. No solo Grammys, sino más premios. Ya muerta, yo quiero un muerto y tú digas, si un muerto que digas, ese man debió, por ejemplo, Borges debió ganarse un Nobel. Un Nobel. Fácil no, o sea, Borges era mucho para el Nobel, creo. Ese es un ejemplo, así como que, el o Cortázar, por ejemplo, o Cortázar, ¿no? O ya, no sé, Argueiras. El Grammy no define tu calidad. pero o sea, según tú, ese artista, ¿ustedes qué creen? Gente que nos está viendo que no creo que haya. Ojalá, lo hablamos a nosotros, lo hablamos a nosotros. Uy, no sé. Gente que debió ganarse un... Mira, hay cinco conectados, uno soy yo, otro soy yo, otro soy yo. Otra es... Hola, Laraceli. Sí, esa gente. Ya, comenten, por favor. ¿Qué artista debió ganarse un Nobel? No, un Grammy. ¿Qué? ¿Nating Grammy? No, no, Grammy eso. Más que todo, premios de la música. ¿Qué música? Canserbero. Es que te das cuenta, sí, 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 hay un montón de músicos que en calidad son buenos, pero es que realmente, yo, no es que estoy en contra de los Grammys, ¿verdad? Selena, Selena, Quintanilla. Obvio. Bidi, Bidi, Bambamá. De las 5 a 12. La parada de las 5 a 12. Yo creo que los Grammys deberían estar, o sea, o las premaciones más grandes de música deberían estar compuestos por los, solo los top compositores del mundo. ¿Pero cómo, cómo, cómo sabes que ellos son los top? Por cantidad de obras, por complejidad de obras, por, por estética, belleza, por, hay un montón, tú, o sea, la música se puede medir, se puede, tú puedes calificar una obra musical. ¿Crees que, por ejemplo, el Chombo sería un buen jurado? ¿Un buen jurado? ¿El Chombo? Sí, ¿verdad? El Chombo es un buen productor, ¿verdad? El Chombo es un gran productor. Sí, es un gran productor, pero, compositor, es que si comparas al Chombo con Chicorea, por ejemplo, que me gusta mucho, como compositor musical, meramente, gana Chicorea, pero como, como productor, de pronto gana el Chombo, al Chicorea, o sea, imagínate, pero yo, esa es mi opinión, así soy muy, estoy siendo muy quisquilloso con mi opinión, pero, pero sí. ¿Y qué artista no debió ganar nunca nada? ¿Qué artista no debió ganar? Sí. Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, es que los artistas que ganaron se lo merecen, ¿no? Porque tienen contacto, mira, invierten millonadas en su música, tienen contactos, tienen productores, sus músicos son alucinantes en vivo, por ejemplo, los músicos de, este, la fucking magia crece, un reggaetonero, no, no, la fucking magia crece, solo me acuerdo de eso, ¿qué magia crece? Sí, 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 va por ahí, va por ahí, Farruko, no, ya, no, va por ahí, ¿ya? ¿Un reggaetonero? Ay, siempre me olvidé. Pero, por ejemplo, J Balvin tiene musicazos detrás de él, o sea, en vivo, y aparte en el estudio para grabar, es millonadas de millonadas. Pero es porque hay gente que literal está pagando, o sea, realmente el pagar vale, o sea, vale, hablando de que, por eso. Es que están pagando, pero están invirtiendo en el producto que van a sacar, ¿no? Y que, y de una u otra forma mueven masas, mueven gente, mueven sociedades enteras, o sea, nuestra estética de la juventud al menos se basa en el producto que están soltando ellos, ¿no? Entonces, ellos están creando una sociedad nueva con esa estética. Bad Bunny, ¿Tenemos líderes de opinión? Son influyentes, pero muy, muy, o sea, a grosso modo. Y es por eso que muchos políticos le temen al arte, porque el arte puede mover masas. En mismo Perú, con Velasco Alvarado, hubo, contrataron a varios músicos para, a la misma Chabuca Granda hizo una canción para el, ¿Velasco? Sí, para el gobierno dictatorial de Velasco. Entonces, imagínense. ¿Hay incluso a Pinochet? ¿Chabuca Granda? No, bueno, hay, más o menos, más o menos. Ah, ya, más o menos. Pero sí a Velasco. Entonces, la política, es que es por eso, porque la música, nosotros somos ahora, nos vestimos como nos vestimos, tú, tú, por tus gustos estéticos que generan expresiones culturales, como la música, la pintura, entonces, todo. A mí me gustaría venir vestido como el Renacimiento, por ejemplo. Claro, de pronto, sí, ¿por qué no? Sí, sería peor. De pronto le gustan muchas obras del Renacimiento. Me veo vestido como la Yoconda. Sí. Echido. 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 Y, por ejemplo, como ustedes dicen, entonces, ya sea que tipo inviertas o no inviertas, el álbum del año, la canción del año, ¿realmente es la canción del año o el álbum del año? Sí, en ventas. En ventas, sí. En ventas, sí. Coincido, coincido con él. Y eso lo respeto, porque vender millonadas es complicado, no es nada fácil. Lo respeto y si se ganan premios por eso, bacán. Y eso que, bueno, se podría decir que hay un plus de facilidad debido a lo digital, ¿no? Porque, o sea, antes se hablaba de discos vendidos, ahora se habla de millones de reproducciones. Sí, cierto, cierto, sí. Y eso influye mucho, ojo. Bueno, no sé, y yo avalo eso porque a mí también me gustaría ganar un premio, un Grammy. ¿Por qué no? ¿Debería ser considerado el noise dentro de una de las categorías? ¿De Grammy? ¿De Grammy? De, no sé, la verdad. De pronto, es que yo creo que eso depende de cuánto venda el noise, porque es cuestión particular. De pronto los Grammys ven que el noise se está vendiendo a millonadas, lo ponen en los premios y tal cual. Igual como el género urbano, pues, ¿no? Si el género urbano, el reggaetón empezó a vender un montón y lo pusieron como género urbano, como reggaetón y ahí está. Entonces, yo creo que depende de los números, ¿no? Lamentablemente, sí, pues, es la industria. O sea, de que merezca o no merezca el noise está, es otra cosa, que no, no, no sé si decirla, o sea, no sé si tengo la capacidad para decir si algo merece o no ser premiado, así como muy. En el caso del noise, yo creo que, bueno, en mi caso, que recién he aprendido viniendo para acá, es de, viendo un documental en lo que, ¿qué fue? ¿Qué fue? No, tenía el pidejo y de, ¿cuál queso compro? ¿Cuál queso compro? ¿Qué le pone que es mío? ¿Cuál queso compro? Ya, el caso fundido por le, queso fundido por le, o el caso cheddar por le. ¿Totoreque es música? Dagob dice, excelente, ¿totoreque es música? Totoreque es belleza, estética. Esa expresión, para cuando. No, fuera de vainas, fuera de locuras, me gusta, me gusta el noise, me gusta el noise, me parece una forma muy válida de, de, de lenguaje artístico, me parece una forma muy válida, así como el teatro, así como la música, así como, me parece una forma válida de ver. Es que, por ejemplo, en el caso del noise, yo no, yo no he entendido mucho, tipo, o sea, una cosa es tipo decir, ah, sí, lo entiendes, lo razonas, pero yo hablo del tema de entender, de no sé qué me genera, ¿entiendes? O sea, tipo, yo lo veo, lo escucho, ¿no? Escuchando más que toda esta gente que te había dicho que son tipo viejos futuristas, gente que había hecho experimentos en los 60s, 70s, más ahí sí lo entiendo porque, o sea, es tipo, aún es, es tipo noise acústico, ¿entiendes? Es como que ponen cosas y se escuchan, como noise acústico. Eso depende, mire, por ejemplo, Jorge Luis decía algo acá que no quisiera yo meter mi, mira, el razonamiento de, en cosas que solo te dan sentimientos, ¿no? Ajá. Es que claro, es cierto, hay tipos de escucha, si eres hedonista, escuchador hedonista, entonces no te va a importar qué escuches, solo te va a importar qué sientes de lo que escuchas, ¿no? Ajá. Si eres, este, oyente, y eso está, eso yo lo hice en un proyecto de Tecina, dentro de lo que era un método que hice para música de personas ciegas. entonces, este, si eres, por ejemplo, este, escuchador o oyente intelectual, lo vas a, lo vas a asociar de otro lado, ¿no? Ajá, diferentes capas. Entonces, depende de qué oyente seas tú, aprecias, igual, igual la pintura, de qué tipo de espectador eres tú, ¿no? Entonces, depende mucho, o sea, de pronto hay gente que, es que depende mucho de lo oyente. Y mi punto era por el lado de que, o sea, el noise, ya cuando, por ejemplo, se escucha más en metalcore, hardcore, fastcore, o sea, gente que ya hace metal, hace rock, hardcore, pero cuando ya llega al punto, o sea, justo habían puesto una vaina como The Velvet Underground, lo pusieron, o la gente esta de, que ya empieza a ser punk, donde ya los sonidos sucios empiezan a fundirse por el hecho de que es necesario, o sea, por su falta de grabación, o sea, falta de cosas por grabación, que se escucha así, o ya por el mismo hecho de que ellos dentro de sus árboles ya empiezan a jugar con sus mismos instrumentos y hacen esos ruidos, es para, dentro de su estética, ¿no? Dentro de su idea lineal. Pero ahora, cuando hay la incursión de los, de los synths, donde ya empieza a haber audio digital, es donde se rompe todo eso. Entonces, ya empiezas, ya no el noise, se queda, ya no, ya no está únicamente ligado al metal, al rock, sino que ya va un poco más con el tema de, más o menos del espectro sonoro, ¿no? Y luego, justo había visto algo del Japan Noise, ¿el Japan Noise? Sí, el Japan Noise, este, que esa gente ya empieza, empieza a poner cosas dentro, dentro de su, y es más que toda una performance para que, o sea, tipo la gente que está ahí expectante, le empieza a gustar, oye, ¿qué? ¡Ah, sí! Sí, 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 ya bueno. A ver, ponla, ponla. Ya bueno, y ese es el malo caso, porque... Pero no lo escucho. Ya, o sea, dentro de lo que yo creo que es, es donde empieza a verse la experimentación, o sea, como tú dices, la música tiene sus propios fundamentos y tiene sus líneas, pues, compositivas, sus notas, pero cuando ya, eh, ya no, ya no te cuaja eso, o sea, te vas, quieres ir hacia los límites, es eso propiamente, o sea, el noise es experimentación, entonces. Eh, es que, el noise necesita, necesita un tratado o necesita un manifiesto. Manifiesto. Necesita alguien que diga qué es noise y cuáles son los fundamentos del noise. Creo que noise es necesario, ah. Yo, a mí es mi opinión, es lo que me parece. Parte del fundamentalismo. por ejemplo, bueno, no sé hasta qué punto podría considerarse esto, bueno, no creo que sea. Porque el hadá tiene, me dije eso, pues, o sea, el hadá, y es algo raro, porque el hadá no debería tener, porque es absurdo. De todas formas. Ah, el dadaísmo. Pero, por ejemplo, ¿en qué posición se les califica a este tipo de músicos que van recopilando sonidos? O sea, es como que tocan, no sé, una baranda en la calle, placa, y lo coplan, lo coplan, lo coplan, lo coplan, y a partir de todo, tanto es un montón de sonidos y empiezan a construir una melodía. Hay un pata que les había puesto, este, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. Espérate. Ah, allá. Creo que es Lowrit, con Metal Machine Music, o, este, también es otra pata. Pucha, hay un montón de patas que le he puesto ahí. Ahí hay, es este, eh, Poeme Electronique, que es, es de Garbarese. El pata empieza también a sacar pitidos, creo, pitidos de sonido de sirenas. Claro, ¿eso sería la mía? Es, es considerado tipo un protono, o sea, es noise en realidad, porque el pata tipo, este, recopila todos esos sonidos, los empieza a poner ahí uno tras otro, y ya como que hace su concierto de eso. Claro. Y es raro, o sea, imagínate la gente escuchando solo sonidos. Raro. Mira, voy a, voy a tocar una obra noise, ahorita mismo. Ya. Ya está. Pero si hubiese hecho, pero si hubiese hecho esto, mientras hablábamos, no sabrían si lo que hice era noise o no. Si era una obra noise, ¿me entiendes? Como una de la distorsión para que la cuesta parte. Entonces, para saber que lo que hice era noise, tuve que anunciar que era noise, tuve que decir que esto que hice era noise. Hace rato estaba haciendo así, porque yo siempre hago así, porque tengo manías, ¿no? Pero lo que hacía era noise o qué era? ¿Era algo? Un sonido. Era un sonido, pero ¿era noise realmente? No, pero si yo hubiese dicho voy a hacer noise. Ah, ¿qué es noise? Entonces, por eso yo creo que necesito un tratado o yo por eso creo que necesito un manifiesto para separar lo que no es noise de lo que es noise. Igual creo que eso no sabría cómo designarlo yo. De seguro hay un experto en noise, alguien que sabe mucho del noise o que pretende llevar al noise a un punto que debería ser el tratado, ¿no? Pero yo creo que justamente por eso debería haber un tratado. Porque de pronto yo puedo hacer así o caminar por la calle y decir qué es noise y luego si no digo qué es noise y no es noise entonces ¿cuándo es noise? ¿Todo es noise y nada es noise al mismo tiempo? Yo creo que sí. Todo es noise y nada es noise. Porque imagínate pues, o sea, todos los días escuchamos entonces todos somos bueno, somos noisistas. Un bus, los... los... los comistas, los comistas todo malgrado. Entonces, pero si todo es noise, son DJs. Entonces si todo es noise, ¿qué es noise? Si todo es noise, ¿qué es noise? Yo creo que más que todo bueno, para mí la idea de noise es por el lado de que ellos, o sea, o sea, hay gente que le gusta o le sabe a esta vaina que es como el shitpost, o sea, le sabe a... Si eso hubiera sido creado en esta época, eso hubiera sido shitpost. Shitpost. Me gusta el shitpost. O sea, por ejemplo, eso es tipo la gente lo sabe, pero ellos también han entendido que tipo haciendo esas estructuras, cosas complejas que ya si hace tiempo ya he hecho, este, no lo van a lograr. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos hacen algo... Hay noise pop. Hay pop noise en esto. Entonces, yo siento que tipo lo que le había pasado con el hiper pop, Andre Aki, este, Arca, Sophie, o sea, ¿pero eso no es noise? No, pero tienen elementos de noise. O sea, ¿por qué? Porque, o sea, por ejemplo, en el caso de Sophie, tiene... Entonces, Tchaikovsky también tiene elementos de noise. Claro, eso iba. Es que, claro, es que no lo ves como un elemento de ruido, o sea, no lo ves como un sonido. Un sonido, claro. Con un diferente timbre. Ese es Andre Aki. Pero hay cosas que sí le va, hay cosas que no le va. Entonces, por ejemplo, dentro de Sophie hay cosas que para mí, o sea, son bajos. ¿Sophita qué? Claro, pero, o sea, o también en el caso de Arka, la cosa que se pasé, literal, casi todo su álbum, o sea, todos los 100 tracks que tiene ahí, la mayoría son así, son sonidos bien industriales. O sea, y se le une al tema industrial porque no, o sea, son cintas tal vez, o son cosas bien raras, pero son, para mí es noise, porque, o sea, no tiene un sentido exactamente como, o sea, solo ese sonido, solo ese ruido. Entonces, son pedacitos de noise que gente que le sabe tal vez, dejan porque saben que en algún momento esto, porque es algo antropopular, o sea, es algo popular que poco a poco es como experimental, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, o no sé, ustedes qué opinan del hiper pop, del hiper pop. Hiper pop. Como había mencionado Alejandro hace un instante, ¿no? Es parte tal vez un poco del contexto sociocultural en el que se vive, ¿no? O sea, eso por ejemplo, tal vez, puede, uno nunca sabe, ¿no? Que ella se haya quedado hace más de 50 años, pues, nosotros no lo sabemos, pero recién lo estamos escuchando ahora. Pero nadie le prestó atención porque no lo consideraron dentro de lo que es bello, música. Y ahorita como que está teniendo más exposición debido a lo digital de todo, ¿no? O sea, todo es visual y sonoro. Yo creo que también hay un problema en que no nos enseñan realmente sobre belleza, ¿no? Obviamente. En las escuelas. Apreciación, sobre todo. Apreciación. Bueno, sí, pero la clase con Orieta, la apreciación artística. sí, o sea, sí, ¿ves? Pero de todas las personas que han pasado por su salón, ¿cuántas realmente han prestado atención? Pucha, yo lo llevé dos porque me gustó muchas veces el curso. ¿Te gustaba la diversidad? Sí, me gustaba la diversidad y la tercera fue la vencida pero con David Navarreta. Saludos para David, si es que en algún momento lo vemos. Ya, este, pero nada, o sea, ¿tú qué opinas? Yo creo que, por ejemplo, hay un curso en conservatorio y también en varios conservatorios, en Berkeley también está el curso de belleza y estética, ¿ok? Y yo creo que es necesario eso para saber qué realmente es belleza, qué es estética y poder llegar a la belleza porque muchas personas confundimos de belleza es esta chica que se ve guapa, ¿no? Se ve guapa, es bella, es belleza, ¿no? O este polo que es bello, mira este polo como está bonito, está diseñado para mí justamente, porque estoy engordando. Este, pero belleza es más, es más un concepto incluso más filosófico que te permite conocer al ser humano, la belleza, la belleza, ¿no? y la estética es una pulsión. Yo creo que es al revés, bueno, para mí es al revés, la estética es ya lo fundamentado porque es como la estética ya es de acuerdo al contexto y ya la belleza es como que un poco más que todo universal, porque la belleza es algo que por sí es bello, no tiene razón de ser, no tiene razón, simplemente es lindo, es bello, Boesio en el 500, en el año 500 definió que era estética y la estética era un impulso carnal que te atraía a algo, estética y que al atraerte a algo lo guardaba en tu memoria. Él ponía un ejemplo de, hay un ejemplo que me gusta mucho de un youtuber, hay un youtuber que se llama Fernando Fuentes Pinzón que es un profesor de filosofía venezolano que es un youtuber súper de nicho pero que dice que a él le dijeron mira, ¿sabes qué es estética? y le mostraron una estatua de una dama, una estatua de la antigua Grecia que parecía que su cabello volaba y estaba así y le dijo estética es impregnar justo este momento esta forma en la escultura eso es estética entonces estética es más una pulsión y la belleza es la estética es un medio para llegar a la belleza ¿ok? a lo que yo sé a lo que he estudiado de pronto no he estudiado lo suficiente o de pronto me equivoco pero es lo que me parece ¿hasta Jorge Luis puedes abrir una puerta a Daniel? eso dice oye miren esas pinturas son sí, son bestiales son las esculturas sobre todo más o sea cuando le dan el realce como si estuvieras cogiendo carne son sí, sí, sí y yo en cuanto a composición o color no sé mucho no sé mucho pero me parece bonito me gusta por ejemplo hay algo que a mí no sé es algo que a mí me ha gustado mucho del hiperpop que es la deconstrucción de la imagen o sea llegar a un punto en el que ya o sea la imagen ya no es la imagen en sí o sea como digo salió tipo un shitpost por eso o sea el hecho de la imagen siempre ha tenido cositas que son elementos así por ejemplo yo mi cuerpo es así y así voy a tenerlo pero en caso del hiperpop ya es una ya es la deformación ya digital siempre proponiendo cosas así que se puede poner elementos letras o ¿ah? sí entonces cosas así ¿no? entonces como ustedes dicen el tema de la estética yo por ejemplo yo siento que la estética varía o sea ese es el tema o sea la estética para mí o sea el título da nombre a las reglas del juego del contexto o sea la estética es como hay una estética no sé feudal hay una estética industrial hay una estética y va variando conforme como dicen el fin es la belleza misma entonces actualmente hay una convulsión bien compleja en el caso de los diferentes corrientes que están viviendo en el internet entonces el internet ha generado toda esta convulsión que va diciendo sí mira esto es bello esto es lo bello entonces de ahí nace tipo el shitpost de ahí nace en otro tipo de elementos yo considero por ejemplo a partir de todo lo que he mencionado dos cosas o sea yo siempre he creído menos que la estética es el conjunto y la belleza es el subconjunto o sea la estética es social y la belleza es individual y ahora acaba de dar otro complejo es un giro feazo para mí es lo caso o sea que hayas dicho que es al revés porque o sea yo sí considero como te digo la belleza es un punto de vista de cada uno la percepción que es lo que considera bello en cambio la estética ya es más una construcción social o sea te dicen mira esto es estéticamente correcto y te habitas y te dices oh sí pero ya como tú lo calificas como bello ya es otra cosa ya depende también de tal vez cuántas cosas has visto cuántas cosas conoces porque por ejemplo probablemente no todas las personas sepan apreciar o valorar una pintura como esa o le pones un punto rojo pues nadie dice oh qué bello qué es este es un punto de vista interesante hay un capítulo si este capítulo se me va a hacer el favorito de Love and Death and Robots entonces ¿tú lo has visto? sí he visto he visto la serie uno capítulo y así y nada hay un cuadro así de un patado que pinta un cuadro azul una baldosa azul ya pues ese capítulo es bien eso o sea no es exactamente oye qué rico ya con eso estamos oficiados por queso bolet así que hoy día vamos a comer bien rico yo creo que puede cerrar sí escucha ya venció bien ya venció bien ayer más rico pero así es la vida está para terminar ya está para terminar ¿qué hay que escuchar a gusto en el futuro? ah este noise definitivamente noise yo también creo que en un momento vamos a terminar escuchando a todos noise y eso va a ser tipo el pop de nuestra época si así es el tiktok que dice la gente mis hijos en el 2040 y sale una tienda y dice ¿qué pasó? uno está exagerado y los chingos no salen así así va a ser va a llegar así va a llegar y va a pasar y vamos a volver al origen de la música después y el noise va a ser silencio mano el silencio va a ser contra indie que lo que puede ser sí silencio indie pues si El silencio va a ser lo independiente No es alternativo No es alternativo, va a ser el indie No, yo creo que esta conversación ha sido Muy nutritiva para todos Yo creo que sí, la verdad que para mí sí Bueno, ahora bien hecha Sí, sí